Ex-secretario técnico de la Presidencia. Fungió también como ministro de Hacienda entre 1999 al 2004. Trabajó como director gerente del Banco Mundial. Sirvió en tres gobiernos durante 12 años sin pertenecer a ningún partido político. En 2013 fue seleccionado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para formar parte del panel de asesores de Momentum for Change. Estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Ha sido maestro de la Universidad de Princeton y es miembro de varias juntas directivas. Juan José Dabu es el primer salvadoreño perfilado como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos confirmó su interés. Aseguró que tiene apoyo extranjero. Hay personas que tenemos algún interés, en mi caso en particular, porque algunos países me han abordado y me han consultado y porque creo que habiendo estado por muchos años en el Banco Mundial, en donde tuve la oportunidad de dirigir y de trabajar, perdón, muy de la mano con 110 países alrededor del mundo, me da la oportunidad de seguir sirviendo desde otra trinchera a mi querida América Latina y el Caribe, a mi querido país, a mi querida Centroamérica. Para ser elegido, tendría que ser propuesto por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en su calidad de gobernador en la Junta Directiva del BID, con el aval del presidente Nayib Bukele. El proceso oficial inicia el 18 de marzo. Ese día presentarán el calendario a seguir, para que los aproximadamente 17 candidatos releven al actual presidente de la entidad financiera, el colombiano Luis Alberto Moreno. Según dijo Dabu, la presidencia se alterna entre países grandes y pequeños. Esta es la ocasión idónea para que un candidato de un país como El Salvador pueda ocupar el cargo. Para ayudarle a los países a reducir la pobreza, para ayudar a los países a que se remuevan los obstáculos para que el desarrollo sea más inclusivo, ayudarle a los países a que le apuesten a realizar inversiones que nos permitan adaptarnos mejor a los efectos de cambio climático, a ayudarle a los países a construir una infraestructura que integre más a los países internamente, pero con los demás países de su región, a ayudarle a los países a que se invierta en salud, educación y en el combate a la corrupción. Consultamos cuál es su visión en referente a las condiciones económicas actuales de El Salvador. Dijo que los impactos financieros también dependen del crecimiento o inestabilidad económica del mundo. Destacó que en los últimos dos gobiernos no hubo mayor avance. El nuevo gobierno había heredado una situación fiscal sumamente preocupante porque hubo desórdenes en los últimos diez años de cómo se manejó las variables económicas del país. Eso es muy lamentable, a eso se le tiene que dar vuelta. Creo que hay un ministro de Hacienda que está haciendo su trabajo bastante bien, que quiere precisamente lograr eso. Y creo que a eso también hay que decir que tenemos que observar con mucha atención lo que acontece y lo que sucede alrededor del mundo porque eso también nos va a impactar. A raíz que el Producto Interno Bruto del país en los últimos años no ha crecido más del 2%, el experto habló de cuál debería ser la ruta a seguir para mejorar el crecimiento económico. Además, aseguró que el principal socio estratégico debe ser el sector privado. Respeto a la propiedad privada, el Estado de Derecho necesita seguridad y necesita que el país tenga mayor competitividad. ¿Cómo se logra mayor competitividad? Reduciendo la burocracia, la tramitología, abriendo las fronteras para que circule más fácilmente el comercio, teniendo infraestructura que permita llegar desde la ciudad más remota hasta la ciudad más cosmopolita de forma rápida, teniendo un mayor grado de educación y de capacitación para nuestros trabajadores, de tal suerte que estén preparados para esos cambios que demanda la economía moderna. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.